A ver, uno de los mensajes es que no queremos la Agenda 2030 porque lo que hacen es ponernos trabas para poder seguir con el campo y con el ganado entonces no la queremos y otro objetivo es que no somos, esto no es justo que hayan países que puedan utilizar productos y están metiéndonos productos en nuestro país con medicamentos y con cosas que aquí están prohibidos y el tema de los precios un tema de los que tienen cuentes Alejandro ¡Suscríbete! 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 Urgimos la necesidad de una PAC y un plan estratégico más justos, con ayudas que prioricen la agricultura profesional y familiar, con una flexibilización de las exigencias medioambientales, de la condicionalidad y los eco-regímenes, dejando a la libre elección el barbecho. Y en los años en los que las condiciones climatológicas adversas no permitan la realización de las labores normales de siembra, eliminar la obligación, derrotar los cultivos y la diversificación. ¡Suscríbete!